Actriz, escritora, promotora cultural y defensora de los derechos de la mujer, Antonieta Rivas Mercado es conocida también por terminar con su vida en la Catedral de Notre-Dame, París, a la edad de 31 años. Fueron los motivos del suicidio de este personaje los que despertaron la curiosidad de la escritora Catherine Blair y la impulsaron a escribir el libro a la sombra del ángel. Recibí una carta de una amiga mía mexicana de la Universidad de California. Me decía, Catherine, me acabo de dar cuenta que tú estás casada con el hijo de Antonieta Rivas Mercado. Mi familia la admiraban tanto, que era la mujer más bondadosa, que era la mujer más inteligente, la mujer más linda de todas las mujeres que habían conocido. Y qué lástima que se suicidó. ¿Por qué? El suicidio es quitarte la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así comencé 10 años de estar tratando de recorrer su tiempo buscando gente. Algunos todavía vivían que la habían conocido. Pero si no estaba la mamá, la abuela, la tía, el tío, alguien. Y poco a poco fui yo recogiendo la información. Y lo que me di cuenta fue que Antonieta fue una mejor, una mejor mujer, de veras, fuera de su tiempo en México. Con una narrativa sencilla pero amena, la autora recrea aspectos de la historia de México en la época del Porfiriato y la Revolución. Van a aprender mucho del México de los años del siglo XX. Y cómo fue cambiando y por qué. Y Antonieta fue como la chispa que hacía que las cosas principiaran. Para mí su vida es una historia de México. Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien fuera el autor del monumento al ángel de la independencia, impulsó la cultura en el país y los derechos de las mujeres. Esta activista política se convirtió en un ícono cultural en el México del siglo pasado. Sentí que era una mujer de muchos talentos. Muchos talentos. Sus hermanas me dijeron que de chica siempre andaba con un libro debajo del brazo. Siempre. Era una mujer de tantos talentos. Cuando la fui conociendo, me di cuenta de una mujer que para su tiempo estaba muy avanzada. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡No, Iván! ¡Gracias!